¿Quién más? ¿Quién más? Pablo García, Ernesto Pablo Pablo, Pablo Pablo, ¿lo vamos a bailar? ¡Pensilla! ¡Ah, no, hombre, ese Romo de ahí es el Jordani! ¡Ah, no, ese Romo de aquí! ¡Ah, no, ese Romo de aquí! ¡Echo Mano, Róbalo! ¡Ahí es el Romo! ¡La gente de Romo! ¿Quién es el Romo? ¡Quién Romo, mamá! ¡Está de Romar! Alfredo Pequeno, Alfredo, Alfredo, salte ahí, go!